...a nuestro segundo día del coloquio, en el encuentro nacional de danza 2017, segundo coloquio latinoamericano de investigación y práctica de la danza. Dice, la poética coreográfica como intersección de la teoría y la práctica este es nuestro segundo día, nuestro segundo día con tres mesas que vamos a tener el día de hoy y bueno, vamos a comenzar con nuestra primera mesa que va a llevar a cabo nuestro moderador Alonso Largo. Muchas gracias Alonso, buenos días. Gracias. Buenos días, pues bien, vamos a dar seguimiento a la jornada tan intensa que tuvimos el día de ayer. El día de hoy vamos a tener la mesa, la danza como archivo de experiencias, donde vamos a escuchar primero a la doctora Margarita Tortajada Quiroz, del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, de Limba. Margarita es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CENI de Danza José Limón, investigadora del Sistema Nacional de Creadores, de investigadores, ya la quiero pasar a la coreografía porque también, cómo que no. Sistema Nacional de Investigadores, conjunta experiencia dancística y formación académica en diversos trabajos sobre la danza y sus artistas, autora de más de 10 libros y numerosos textos sobre la teoría propia de este arte, así como de análisis históricos de la danza mexicana y pionera de los estudios de género dentro de la danza. Margarita nos va a presentar su ponencia A bailar, provocadores, informantes y custodios de los saberes del cuerpo. Bienvenida Margarita. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí tan temprano. Les voy a confesar algo, ayer vi algo y cambié un poco mi ponencia. Entonces, este texto, ahora, empieza con un epígrafe que dice Cada movimiento cuenta una historia. Y eso explica, con este epígrafe, el poder del cuerpo en acción. No creo que quien haya creado la frase entienda la profundidad de lo que están diciendo, porque debo decirles que es un espectacular de Reebok. Va acompañado con la imagen de una elástica gimnasta, es decir, el movimiento del que habla es corporal, humano, vivencial. ¿Será que Reebok lo entiende así? En el caso de la publicidad a la que me hago referencia, cuenta la historia de una jovencita y una disciplina. De la construcción del cuerpo de manera científica y productiva. Del sometimiento con alegría o dolor a técnicas probadas y comprobadas. De una intención predeterminada para alcanzar virtuosismo y belleza. De una postura competitiva y arrasadora. De una condición que estuvo dada desde el nacimiento de esa jovencita, porque desde ese momento le pertenecían las características físicas para poder contar una historia disciplinaria. Ese cuerpo de líneas perfectas, según el objetivo que persiguen, porque en la danza sería fatal, ya saben, cero colocación. Curvas innecesarias en la espalda, o sea, todo mal, ¿no? Regreso. Ese cuerpo de líneas perfectas para ejecutar la gimnasia pertenece a la gimnasia perfecta, en los términos que se consideran perfectos, nos informa de toda una manera de concebir y abordar el cuerpo muy especializado y muy rígida. Ahí no hay espacio para el error, por ejemplo, porque en ello va la vida. Tampoco para la compasión y el miedo, porque pierde la competencia. Solo hay lugar para la ejecución, el hacer, la vivencia. Esto mismo podemos aplicarlo a la danza y a toda actividad corporal, que es la totalidad de las actividades que realizamos los humanos, porque eso es lo único que somos, cuerpo. Es decir, el cuerpo se vive en el presente, actúa el presente, es en presente. Lo demás son recuerdos, sombras, reverberaciones. Ahora sí voy a mi texto original. Todos los cuerpos están en la sociedad y en la historia. Cada cultura y sociedad tienen formas concretas de moverse, las que son generalizadas y utilizadas en todas las esferas de la vida. Hay además subculturas, géneros, estratos, clases, sectores, nichos de mercado, como el de Reebok. Es decir, hay especificidades dentro de esas grandes líneas del cuerpo y sus usos, legítimos o ilegítimos. Así los sujetos viven estas formas y con ello adquieren toda una concepción en espacio temporal que los construye, que los hace ser, hacer, sentir y pensar. La cultura del cuerpo se impone al sujeto de manera directa, sin que éste sea consciente, simplemente lo vive. En términos de Fernan Brodel, la historia del cuerpo y su cultura están insertos en el pasado multisecular que se hace presente cotidiano. Está en la espera de la rutina inconsciente, de la vida soportada más que protagonizada. Entonces, nosotros hacemos cuerpo las grandes estructuras sociales y lo hacemos, puede ser de manera inconsciente o puede ser de manera consciente. Y en ese proceso hay un conjunto de prácticas individuales y del grupo que se sistematizan y toman coherencia con la totalidad social. La interiorización se hace bajo la forma de disposiciones inconscientes inscritas en el propio cuerpo, en el ordenamiento del tiempo y el espacio, en la conciencia de lo posible y de lo inalcanzable. Por eso Gordiou dice que el cuerpo está en el mundo social, pero el mundo social está en el cuerpo. Existen muchas formas de moverse, pero hay una, la danza, que logra un mayor grado de elaboración y plenitud del cuerpo. Expresa a esa sociedad y sus estructuras, pero también al individuo que la crea y reinterpreta. Los hacedores de danza, les pongo ese nombre aquí porque me estoy refiriendo a todos aquellos que hacen danza, ya sea escénica, tradicional, social, educativa, cualquiera de sus manifestaciones. Entonces estos hacedores aprenden el movimiento, lo guardan y protegen, son sus custodios. Además son archivos porque acumulan, conservan, preservan y registran las prácticas corporales y con ello al cuerpo social e individual y a sus experiencias. Son informantes porque esos cuerpos representan a hombres, mujeres, situaciones, tendencias, ideas y al hacerlo los hacedores de danza se transforman externa e internamente, acumulan nuevas experiencias y nos informan de la realidad. Pero además los hacedores de danza inventan y reelaboran el movimiento, la emoción que provoca y el pensamiento que implica. O sea, el hacer, sentir y pensar de la sociedad toda y además lo llevan a cabo de manera consciente y en estado alerta. Asimismo su práctica se comparte y hace comunidad. En el caso de los bailarines, que son los hacedores de la danza escénica, se muestran en público, se exponen frente a la mirada y el deseo del otro, los seducen y recrean valores, imágenes, vivencias sociales y culturalmente aceptadas o no. El espectador en tanto mira, o sea, ejecuta una acción y baila con esos cuerpos. Todos los hacedores de danza pueden ir más allá, a archivar e informar sobre otras realidades, no nada más de dónde proceden. Las que han explorado para sí mismos, las formas en que se inventan al bailar, al reelaborar en torno suyo, al crear sus propias reglas, al transcribir y luego a provocar a los demás. Aquí voy a retomar las palabras de tres informantes escénicas. Ellas nos informan de los informantes porque a su vez son informantes, y yo, informante suyo. Ellas hablan sobre bailarines, concretamente, o sea, hacedores de danza escénica, pero también lo que dicen se aplica para bailadores y danzantes. Les doy la palabra a estas tres bailarinas, coreógrafas y demás. Claudia La Vista los considera como seres con una capacidad particular en el cuerpo. Su relación con el mundo es a partir de la percepción con lo que tocamos, con los espacios en los que habitamos y cómo nos movemos en ellos. Otra, Alicia Sánchez. Opina que ser bailarín es algo excepcional, solo si se mantiene en búsqueda constante, si está en permanente movimiento o investigación y si crea a partir del oculto que descubre en sí mismo, de lo indecible de su naturaleza humana. Evoes Othello dice que los bailarines son excepcionales porque su piel respira de distinta forma, la piel, el sentido privilegiado de la danza, el tacto. Están ensinismados en el cuerpo y en su forma de percibir el mundo o de relacionarse con este desde lo corporal. Tres aves informantes de informantes. Así que el cuerpo es omnipresente, y en la danza más. Y se haya construido, no es natural. Ayer alguien en algún momento dijo el cuerpo natural. No hay cuerpos naturales, todos son construidos socialmente. No existen esos cuerpos naturales, eso es imposible porque son resultado de un intercambio con el afuera, el contexto y el adentro, el sujeto. Funciona como la simbólica general del mundo, pues penetra la cultura, el imaginario social y el mundo conceptual. Y es a través de la vivencia del cuerpo en su espacio y tiempo que el saber se hereda en la práctica, que eso es lo que pasa con los bailarines. Esta herencia implica, según Bordiou, que lo que se aprende con el cuerpo no es algo que uno sabe, sino algo que uno es. El cuerpo cree solo lo que hace, no memoriza el pasado, él actúa el pasado, anulado así como tal, y lo revive. Proceso que, por cierto, Martha Graham llama memoria de sangre, refiriéndose a ese saber del cuerpo heredado, que hace presente el pasado. O que podríamos decirle tradición, en los términos en que lo utiliza Stravinsky, quien considera a la tradición no como un testimonio revelado de un pasado glorioso, sino una fuerza viva que anima e informa al presente. Así, el cuerpo es viviente y pensante, es un objeto dotado de sentido, y sus prácticas dan cuenta del universo simbólico, construido social y culturalmente. En ellos pueden leerse concepciones elaboradas sobre el mundo, sobre hombres y mujeres, sus creencias, su sentido de pertenencia, su identidad. El cuerpo, sus prácticas y discursos, son la encarnación de esa cultura, y el privilegiado, informante de eso, es el hacedor de danza. Vamos a ver, ¿y de qué danza es? ¿Cómo definimos a la danza? Voy a tomar prestada la definición que utiliza, que elaboró Zulay Macías. Ella está hablando de danza, o sea, de hacedores de danza escénica, pero nos puede servir, salvo algunos puntos, para todos los hacedores de danza. ¿Qué nos dice Zulay? Las características de esa danza es, uno, el ideal del flujo y continuidad de movimiento. Dos, la expresión corporal emotiva, representativa y estilizada. Tres, la estructura compositiva que va del inicio al final, pasando por un clímax, momento en el que se acumula la máxima cantidad de energía de quienes están en escena. Cuatro, por el requisito de un espacio teatral que solicita la cuarta pared y que propicia la contemplación. Cinco, por la transmisión de emociones y sentimientos con los que se puede identificar al espectador. Y seis, porque en general dependen de una estructura jerárquica con un color a la cabeza para operar. La danza, esa experiencia que compartimos, es entre todos, no nada más personas especiales, sin importar género, raza, edad, religión, clase social, condición física, etc. Y es posible asegurar que tres de esas características se mantienen siempre en todos los hacedores de danza. Flujo y continuidad del movimiento, estilización y emoción, y la transmisión de ésta. A través de esta danza, todos los hacedores nos hablan de su historia personal y de la historia de su familia. Comunidad, sociedad, cultura. Ellos nos han guardado ese saber práctico y vibrante, es decir, su tradición, y nos la comunican. Es el caso de los grandes bailarines de la danza escénica, pero también de los danzantes de las comunidades indígenas. Como escribió Nelly Campobello, estos hablan más claramente con el cuerpo que con la lengua, los indígenas. Su acostumbrado silencio hace del cuerpo su verdadero medio de expresión. Para descubrir su lenguaje sagrado, conocerlos, entrever lo que hay en ellos de profundamente humano, lo que hacen en su vida y en su soledad, lo que valen, lo que su existencia tiene de aspiración y de impulso, hay que entender su cuerpo. Solo así se podrá conocer. Y así sucede con los danzantes, así sucede con los hacedores de danza escénica. ¿Podemos ver el primer video, por favor? ¿Podemos ver el primer video? Bueno, ¿y cómo aprenden, cómo reproducen, cómo transmiten esa tradición a través del cuerpo nuestros hacedores de danza? Bueno, bajamos tantito para que ya pueda hablar. Hay algunos que comparten los conocimientos por medio de la academia y la escena, ¿no? Son los escénicos. Hay otros que solo lo saben y que son resultado de un proceso de enseñanza-aprendizaje de cuerpo a cuerpo. Otros más porque tenían la voluntad de explorar en su adentro el juego. Pero en todos los casos vivieron un proceso antropofágico. Sí, la danza en todos sus géneros y manifestaciones está situada en el mundo de la devoración y no necesariamente como metáfora. En la danza se devora, los cuerpos se adueñan de los cuerpos de manera plena, se pierden las barreras entre el comido y el que come, es la muerte de las fronteras y los muros. Todos los hacedores de danza, en especial los formados académicamente, porque lo hacen de manera sistemática y siguiendo una tradición iniciada en el siglo XVII, son caníbales. Se alimentan de cuerpos con el objetivo de lograr virtuosismo y brillantez, la técnica es su dieta, su alimentación diaria y su avance demuestra si lo comido ha sido bien asimilado y digerido. Este procedimiento iniciado con el ballet se ha repetido en los diversos géneros dancísticos y procesos de formación, de tal manera que los cuerpos de los bailarines son resultado de cuerpos vivos y muertos, literal, de músculos, huesos, tendones y formas de moverlos y concebirlos. Son construidos a partir de la carne y de la experiencia de esa carne a lo largo de siglos que se hace presente apabullante. Cada hacedor de danza ha recibido directamente de su maestro, sus compañeros o sus tradiciones la enseñanza que se ha hecho cuerpo, ha asimilado estos cuerpos y su manera de hacer se ha manifestado con ellos, digerido, asimilado y transformado para ser, para ser el mismo. Por eso es posible identificar otros cuerpos, experiencias y tradiciones en su cuerpo. En el ejemplo que estamos viendo es una obra que se llama Epicentro de Guillermina Bravo, estrenada en 1977 con ballet nacional y ahí vemos como esos cuerpos de ballet nacional han asimilado, han devorado a una técnica específica que es la técnica graja, que ellos reelaboraron y crearon una nueva, una manera diferente y original de bailar. Pero ellos se dieron un festín con la técnica graja. Y es, podemos ver el siguiente video, y es absolutamente obvio, nada más el primero, por favor. este es, sin silencio, por favor, este otro ejemplo es Mushe, una obra que estrenó Jaime Razo en 2007, en donde se da una hibridación más, antropofágica, por supuesto, danza buto, tema oaxaqueño, lucha política de los homosexuales, pero es más clara en la procesión, esta, en la que realizó en las calles de Oaxaca. Jaime luce bellísimo, antropofágico, por supuesto, y hay que poner atención en los espectadores, su risa, su sorpresa, su incredulidad. Ellos están tomando parte, están bailando en ese avance que hace Jaime, representando a un Mushe, pero fuera, o sea, no es como espectáculo en términos de la obra completa Mushe, sino que lo retoma para esa procesión que va hacia la iglesia. Bueno, hay muchas muestras, en realidad todas que nos hablan del saber del cuerpo de los hacedores de danza, y en este encuentro nacional de danza podemos comprobarlo de manera directa y presencial, viviendo en el presente esa forma de manifestación corporal. Esa es la condición obligada de la danza, decíamos, ¿no?, el presente. Lo demás, mis palabras, imágenes, videos, programas de mano, crónicas y reflexiones, solo son formas de representar esa danza, no son la danza misma. Así que, de manera especial, les pido asistir hoy en la noche, no sé a qué hora exactamente, en la Plaza Ángel Salas, ahí verán un trabajo que ha promovido Juan Carlos Palma, maestro de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, que ayer estuvo en esta mesa, y quien conjunta de manera brillante a la academia y a la realidad. ¿Son danza Matamoros de Gido XX y la escuela? Ellos nos revelan una tradición renovada que convierte una danza de siglos en danza postmoderna, pregunto. Es un grito libertario y de búsqueda, de antropofagia y de hibridación, de indisciplina, resistencia y conciencia. Es la muestra de que los hacedores de danza son provocadores, informantes y custodios del saber del cuerpo. Los invito a participar de ellos y dar su oportunidad de vivir la experiencia como una rebelión contra los cadáveres. Gracias. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias a Margarita por su comunicación y vamos a continuar con José Reynoso de la Universidad de California, Riverside. José Reynoso es profesor de estudios teóricos de la danza en la Universidad de California, Riverside. Fue investigador postdoctoral de la Northwestern University, doctorado en Culture and Performance, especialización en estudios de danza. Tiene su maestría en bellas artes, en coreografía por la UCLA, maestría en sociología por la CSULA. Su trabajo se centra en cómo la corporalidad en general y la danza en particular contribuyen en la producción de conocimiento y la subjetividad. José Reynoso nos va a presentar la coreografía como metodología teórica para el análisis crítico de la corporalidad y la subjetividad. Bienvenido. Gracias. Gracias a todos por estar aquí, a los organizadores y al personal que se han portado fantásticamente, todos aquí en frente y allá atrás en la cabeza. Gracias. Maestro, si me dice cuando me quede un minuto, si me dices José, te queda un minuto. Por favor, tiene el micrófono. Yo te voy a necesitar. Yo te voy a necesitar. Esta ponencia propone el concepto de coreografía como metodología para el análisis del contexto sociopolítico, cultural e histórico donde circula la danza, quien la hace, quien la ve, quien teoriza sobre ella y quien se ocupa de otras actividades que nada tienen que ver con la danza. Esta investigación enfatiza la corporidad en general y la danza en particular como procesos fundamentales en la construcción de la subjetividad, es decir, el sentido que desarrollo conscientemente o asumo inconscientemente sobre el tipo de ser humano que creo que soy, cómo y por qué me relaciono con otros y con otros no, de cuál es mi relación con el mundo, otras especies, el medio ambiente. Mi enfoque es en cómo a través de la experiencia del cuerpo se forma un sujeto social y cultural específico y por ende se limita o se expande la formación de mi conciencia humana. ¿Qué coreografías aprendemos a bailar como bailarines, como teóricos de la danza, como sujetos sociales, culturales, cotidianos, dentro y sobre escenarios, espacios estratificados por clases sociales, género, sexualidad, raza, etcétera? Trataré de transgredir límites disciplinarios intentando trascender el positivismo académico que requiere de una supuesta distancia crítica y objetiva en la producción del conocimiento por un supuesto sujeto social políticamente desinteresado, llámesele bailarín, coreógrafo, crítico, teórico o historiador. Por el contrario, esta ponencia sostiene que el acto de confesar experiencia subjetiva de manera estratégica representa una intervención política al exponer la naturaleza subjetiva en procesos de producir saberes en forma escrita, verbal o corpórea. Como mecanismo coreográfico central para esta propuesta, adaptaré la idea del confesionario propuesta por Michel Foucault en su libro La historia de la sexualidad volumen 1. Foucault formula el concepto de hipótesis represiva con la cual argumenta que esfuerzos por reprimir prácticas sexuales de hecho produce la proliferación de prácticas sexuales, discursos científicos, narrativas populares y la necesidad de compartir, de confesar sobre la sexualidad, ya sea por placer, por buscar vindicación moral, absolución religiosa o por motivos terapéuticos. En el mundo contemporáneo tenemos una variedad de confesionarios. Es muy celebrado el hecho que tecnologías de comunicación masiva como el Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, han habilitado la formación de redes de comunicación locales y transcontinentales, impactando ámbitos socioculturales, económicos y políticos. Y esto es muy bueno. Para la mente occidental, con algo de su ímpetus colonizante, el hecho de poder comunicarse aparentemente de una manera libre, se celebra como una afirmación de lamentada democratización del mundo y por implicación también de su otro mutuamente constituyente, el capitalismo, en particular la producción, circulación y el consumo de representaciones del yo. Recargo aquí el componente sensual y erótico implicado en coreografías del yo que se ejecutan por medio de estos confesionarios, la disponibilidad sino el placer de desear y ser deseado en el acto de entregar con gran abandono nuestra subjetividad y en algunos casos nuestro cuerpo a la posesión y fantasías de nuestros interlocutores. Estos foros sociales cibernéticos hacen disponible una modalidad del confesionario a través de la cual la poética del exhibicionismo, el narcisismo y la indulgencia del yo se encarna como un grito desde las entrañas que suplica conexión humana profundamente íntima. Estas redes de sociabilidad cibernética redefine la necesidad por y la expresión de intimar transformándolas en amistades digitalizadas a través de un léxico de abreviaciones e íconos así como a través de las mejores imágenes fotográficas que coreografían el que creo ser o fantaseo querer ser y que otros sepan o crean que soy. Me pregunto entonces cómo y cuándo quien comunica se transforma en objeto de deseo ya sea cuando publica cuando presenta una ponencia cuando baila me pregunto qué determina si nos atrevemos a transgredir o no de manera abierta o en la intimidad de nuestra mente y sensaciones corporales el sentir atracción sensual y o sexual por alguien que comunica sus intimidades o pensamientos teóricos o presenta ponencias baila o ejecuta otras formas de trabajo físico arduo qué estructuras coreográficas nos han disciplinado a pretender ser castos cuando nos enfrentamos a lo así llamado artístico o teórico académico qué coreografías ejecutamos cuando pretendemos no sentir placer o deseo y mucho menos confesarlo prefiriendo entonces bailar al son de la supresión y el secreto y así poder construirme a través de este mecanismo de distinción social como cuerpo sujeto bien portado o bien portada con discernimiento en un contexto coreográfico oculto que así me lo demanda con esta metodología coreográfica presento ahora una poética performática como parte del análisis coreográfico que esta ponencia intenta sobre el rol de la corporeidad en la formación de la subjetividad y su relación con teoría sobre el deseo y el placer se titula historias de entrenamiento corporal como coreografías disciplinarias y formativas de la subjetividad terminaba un par de tenis congres en solo dos semanas con la misma velocidad vertiginosa dentro de la casa de Infonavit donde crecí subía y bajaba corriendo las escaleras mil veces al día donde me encontraba cuerpo a cuerpo con el Che Guevara su enorme rostro apacible mirándome a los ojos y la carta a sus hijos escrita antes de su ejecución mi educación fue muy accidentada comencé a jugar con grasa en la fábrica textil donde tres generaciones de los dos lados de mi familia habían trabajado mi cuerpo mugroso de hábiles manos en el manejo de herramientas y maquinaria pesada a temprana edad fui muy buen mecánico industrial no recuerdo sentarme a hacer tarea recuerdo estar uniformado formado bajo el sol con otros niños y niñas tenía yo la tendencia a doblar mi rodilla derecha mi cadera caía ligeramente hacia ese lado de mi cuerpo por ello Carlos el niño machín de la escuela me acusaba de maricón según él porque me paraba como vieja mi capacidad corpórea era inteligente yo veía y hacía salía del cine pateando brincando manoteando acababa de aprender de mis maestros Jackie Chan y Bruce Lee no creo que haya en el mundo alguien que jugó más football que yo tenía fama de correr como muy pocos y de rebotar casi instantáneamente como un resorte cuando caía o me tumbaban me enyesaban la pierna por lo menos una vez por año jugué hasta que me acabé la rodilla izquierda con mis círculos y mi cara de carne y mi círculos mis maestras y maestros fueron para pararme y lo menos con un cuerpo total y lo menos y el cuerpo y el cuerpo el brazo y el cuerpo el lado al lado de mi cuerpo la palma de mi mano derecha hacia abajo el lado del pulgar presionando hacia mi pecho ejecutando así la manera correcta en saludo respetuoso a la bandera para concluir esta coreografía patriótica marcábamos el paso todavía bien formados hacia el aula el sistema de sonido seguía tocando fuertemente el himno nacional que acabábamos de vocalizar al constituirnos con nuestros cuerdecillos danzando al son del himno y pequeños sujetos patrióticos siempre quise aprender a bailar folclórico como mi hermana menor y mi prima no era solo la fisicalidad sino la masculinidad que el folclórico pudiera poner en duda en el inconsciente colectivo mexicano el que baila pudiera ser el dragón Carlos pudiera tener razón el fútbol representó coreografías de masculinidad asumida como heterosexual lazo de unión profunda de los amigos a ese imaginario colectivo nacional generante del fútbol con devoción tanta como a la víctima de la mujer que el ciclo fue remarcado por el privilegio masculino también reflejante del racismo y clasismo casi ya naturalizado desde entonces por las telenovelas recordando a mis tías a nuevas ediciones si el bebé está güerito ojo azul verde o gris la bebé está divino nerviosísima parece un muñequito la bebé está morenito morenita de ositos cafés negros el bebé está bien curiosito después llegó el momento que alguno llega al caer la fenumbra de la tarde mi primo y yo bailamos divertidamente la danza de los pollos nuestros brazos doblados hacia el pecho aleteaban los codos como si fuéramos pollos antropomórficos corriendo a través del umbral entre la territorialidad y la tristeza con realidad cálmense güeris tono con guía ya caída la oscuridad sentía las fuertes emociones de un ser alguno existencial por cada poro de mi cuerpo esperando en silencio total nerviosamente en posición fetal pero de cuclillas ahora conejos antropomórficos evadiendo la luz que buscaba exponer nuestros cuerpos ahora menos divertidos ejecutando la coreografía de corre o te agarro brincando de arbusto en arbusto hasta que finalmente cruzamos el umbral mi cuerpo mis manos morenas de clase trabajadora se reentrenaban llegó el día que no a todos llega mis manos firmaron la promesa que nunca fui ni tenía interés en ser parte del partido comunista donde la banderita mi boca y mi cuerpo con otros ejecutábamos la coreografía colectiva que nos constituía nuevos sujetos patrióticos un enorme póster de Bill Clinton nos miraba sonriendo fui un futbolista empedernido pero nunca buen seguidor del deporte televisivo mucho menos el béisbol el básquetbol o el fútbol en el proceso de la la en el proceso en el proceso de mi cuerpo como diría Mandy Martin entre la técnica y el estado continué ejecutando coreografías en un cuerpo marcado dentro y fuera de la danza me entrené en el uso 10 de viernes de la mañana y en un cuerpo cubierto de noche para cultivar la curiosidad tengo ya cuatro cirugías en mi cuerpo tres en la rodilla izquierda y la más reciente de nueve meses en el hongo izquierdo gajes del oficio del trabajo del fútbol y de la danza de la Ahora ofreceré un análisis coreográfico desde la perspectiva de este cuerpo sujeto constituido como masculino, moreno, de clase trabajadora, inmigrante, mexicano. Este cuerpo está altamente entrenado en el manejo de materiales y herramientas de construcción a la usanza estadounidense. Allá las estructuras comerciales y habitacionales en su mayoría son de madera. Este cuerpo sujeto híbrido en plena acción revela su dominio experto en la distribución de energías para activar músculos específicos en el diestro manejo, tanto de un serrucho y pistola de saturnillador eléctricos, así como del martillo, casi como extensión prostética de su propio brazo. Su cuerpo demuestra diestramente una técnica refinada, muy cuidadosamente calibrada en el uso de partes específicas del cuerpo que se mueven a veces independientemente una de otra y algunas veces en conjunto armónico. Utiliza la rodilla izquierda como banquillo de apoyo y corte. En este momento, su brazo empuja al serrucho cuya trayectoria cortante se desliza sobre la superficie de la hoja de triplai, gracias al minuciosamente calculado giros dorso. La ejecución simultánea de movimientos, unos sutiles, unos furtivos, posicionan al cuerpo en el espacio con precisión casi vital en relación a las demandas de la acción a ejecutar de manera segura. Su relación al espacio y tiempo en el lugar de trabajo de construcción es mediada por el extenso entrenamiento físico como por su instinto de conservación. En su historia como trabajadora en la historia de la construcción estadounidense, su trabajo también ha sido mediado por la necesidad de sobrevivir social y económicamente. Como parte de esta presentación, su trabajo físico es mediado por la intención de producir conocimiento, reflexión, discurso, diálogo. En resumen, como cuerpo masculino, moreno, de clase trabajadora y migrante mexicano, este también se constituye en gran parte como sujeto teórico y bailarín a consecuencia de las técnicas corporales de entrenamiento que conforman su historial de trabajos y actividades físicos. ¿Cómo es que la danza o el compartimiento de una ponencia pudiera representar un espacio donde el cuerpo como centro de atención podría ser objeto del deseo de ser deseado, de ser consumido por él o la otra, también capaz de desear y sentir placer? Como diría Jane Desmond, abrosita, la danza nos permite mirar a los cuerpos con y por placer. De hecho, esto es lo que la danza nos demanda, el bailar y ver bailar tienen el potencial de vincular cuerpos con el deseo, cierro cita. De manera similar, Ann Cooper Albright asegura que, abrosita, cuando los bailarines toman su lugar frente a los reflectores, sus cuerpos son mostrados de maneras que acentúan, por un lado, su habilidad técnica y, por otro lado, su atractivo sexual, el cual existe de manera implícita en el hecho de su disponibilidad visual que el cuerpo ofrece. La ejecución de otras coreografías de trabajo corporal fuera de la danza y del ejercicio de teorizar la danza podría también vincularse con el placer, el deseo y la construcción de la subjetividad. Podría ser, por ejemplo, que el trabajo corporal de carpintería en la industria de la construcción represente una manera de construirme como sujeto masculino y que este mismo tipo de trabajo y subjetividad masculina habiliten la construcción de un clóset, si ello fuera necesario, para resguardar rasgos de la sexualidad. Sería posible que la ejecución coreográfica del trabajo de construcción evocara placer o deseo, tal vez de manera similar a cuando el público de danza, sea heterosexual o homosexual, de manera secreta, experimenta ese placer y deseo mientras trata de convencerse a sí mismo o a sí misma o pretender ante otros de no sentirlo. Este tipo de análisis coreográfico asume que la danza, el compartimiento de una ponencia, la labor física de carpintería, representan sistemas de signos cuya significación excede en los límites de su tiempo y espacio inmediatos. La coreografía como metodología teórica para el análisis crítico de la corporalidad y la subjetividad invita a leer, a analizar, la lógica que estructura estos sistemas de signos para poder apreciar, por ejemplo, cómo la danza afirma lo complejo de nuestra humanidad, marcada por la clase social, raza, género y sexualidad, para el que se mueve, para el que mira y para el que consume pagando un precio. La danza, como estos otros sistemas de signos, exterioriza de manera corpórea no solamente nuestros propios prejuicios y complicidad con ideas y sistemas de dominación opresiva, sino que también la danza, el compartimiento de una ponencia, el trabajo físico cotidiano, nos ofrece la oportunidad de reconstituirnos como sujetos, que coexistimos, bailamos y nos observamos en escenarios y espacios más horizontales e igualitarios. Un minuto. Tal vez espacios que tienen que ser construidos por nosotros mismos. Y concluyo con un gesto corpóreo que titulo Un gesto corpóreo que titulo El bailarín como archivo de historias corporales en el entrenamiento de ser quien cree que es. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a José Reynoso. Marín, te vamos a pedir si pasas a la mesa que está estando acá con nosotros. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Entonces, PISES 2017, la intersección entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Bueno. Ahí, no tal margen. Todos quedamos así. Bien, tenemos dos participaciones más en esta mesa. Que, bueno, se está integrando público y también para los que nos siguen en Danzanet. Recordarles que también pueden mandar preguntas a través del sitio de danzanet.tv. En Facebook, a través del Facebook de Danzanet, se pueden conectar y ir mandando ya sus preguntas para que el maestro Soriano nos las pase y al final de la mesa de esta mesa sobre la danza como archivo de experiencias, podamos también socializarlas y, bueno, con el público que está aquí, con quienes nos acompañan. Vamos a continuar con la comunicación de la doctora Gloria Luz Godínez Rivas. Ella viene del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana. Gloria Luz Godínez Rivas es investigadora, bailarina y coreógrafa. Licenciada, bueno, obtiene su licenciatura y su maestría en filosofía por la UNAM y su doctorado cum laude en teoría literaria por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y trabaja en el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana. En sus creaciones artísticas, investigaciones, revisa nociones que atañen a la teoría de la danza y del cuerpo. El día de hoy, Gloria nos va a presentar Travestismos Polks en México. Bienvenida, Gloria. Gracias. Creo que la presentación la tenías en escritorio, Ingrid. Gracias a todos los organizadores, especialmente a Alonso y a Alicia. También a las chicas que nos están apoyando en el equipo técnico. ¿Qué voy a decir yo después de José Luis? Que por fortuna mi ponencia tiene ecos y en ese sentido espero que también sirva como homenaje. pareciera que a diferencia del resto de los animales... Ponemos la siguiente. Sí, no, estaba esperando a ver si se quitaba la pestañita. Está bien, está bien. Sí, está bien. Pareciera que, a diferencia del resto de los animales, los seres humanos estamos miserablemente desnudos. Como si la naturaleza nos hubiera privado de las plumas coloridas, el pelaje felino, las brillantes escamas y las duras conchas. Según María Zambrano, nos ha sido negado el lujo del animal feliz. Quizá por eso trabajamos tanto en la superficie de nuestros cuerpos. Nos vestimos, revestimos y travestimos. Como lo ha apuntado Jodie Butler desde hace casi tres décadas, el género es un estilo corporal. Verificado mediante gestos, vestidos y maneras de parecer cierto hombre. O maneras de parecer cierto tipo de mujer que imitamos y repetimos constantemente. Adornamos, modificamos e intercambiamos nuestras prendas con deleite, porque sabemos que en el vestido, y nos lo acaba de mostrar José Luis, en el vestido algo se presenta y a la vez se oculta. De este modo, entendemos que el género es intencional y performativo, o con palabras de Butler, que todo género está travestido. La imitación está en el corazón mismo del proyecto heterosexual y de sus binarismos de género, continúa. Y no es de extrañar que la educación patriarcal implique el esfuerzo constante y repetido de imitar sus propias idealizaciones binarias. Pongamos como ejemplo el nacionalismo mexicano, y desarticulemos hasta que desaparezcan nuestros fervores patrióticos, en favor de un pensamiento crítico e incluyente. Recordemos el importante papel que ha tenido la danza escénica en la construcción de la identidad nacional basada en la pareja heterosexual normativa. De eso Margarita ha escrito bastante y podemos ahondar en ello. Hombres sobrios de fuertes movimientos, al lado de mujeres ataviadas, con trajes de colores, hermosas y sonrientes, como si ellas fueran la imagen de la patria. Cada que aparezca la típica postal de los ballets folclóricos de México, habría que recordar que detrás de esas danzas y esos cuerpos están los puntos inestables, las heridas sangrantes y las suturas históricas. En 1921, cuando José Vasconcelos asumió la recién creada Secretaría de Educación Pública, se pone en marcha un intenso trabajo de los intelectuales para construir el imaginario de lo mexicano, basado en la cultura popular y los íconos de la revolución, indigenismo, tierra, patria, lucha armada y libertad. Con las misiones culturales intentó alfabetizar a las poblaciones rurales más marginadas y al mismo tiempo se recopilaron músicas y danzas tradicionales que más tarde nutrieron a emergentes coreógrafos como Nelly y Gloria Campobello, que las vemos ahí. Con las representaciones folclóricas en las escuelas y en los festivales artísticos del centro del país, se crearon estereotipos que cumplieron el papel de dar cuerpo al nacionalismo, como bien dice Margarita. En los primeros años del siglo XX comenzó lo que García Canclini ha llamado la puesta en escena de lo popular. Se organizan los primeros bailes folclóricos y se crean los trajes oficiales de cada región. Las instituciones públicas comenzaron con un proceso de fagocitación cultural del que aún se aprovechan, legitimando el poder heteropatriarcal mediante representaciones escénicas. Hacia finales de los años 50 se funda el Ballet Folclórico de México dirigido por Amalia Hernández y esta compañía extendió la estética nacionalista y se convirtió en la embajadora de la cultura mexicana. Contribuyó muchísimo a la difusión internacional de una nación joven. Sin embargo, esta popularidad implicó un proceso de estereotipación de los bailes, el género, la pareja y la raza. La idea de que existe un sujeto único de la historia nacional, el mexicano, es una poderosa ilusión cohesionadora. Esto lo advierte Roger Bartra resaltando que paradójicamente la estructura del Estado Occidental capitalista que se adaptó en la primera mitad del siglo XX no es específicamente mexicana. Como hemos explicado antes, en el esfuerzo constante y repetido por imitar las formas nacionalistas, hay un uso de metáforas biológicas como las de la raza y el género. Sabemos que la mayoría de los ballets folclóricos, a diferencia de algunos bailes populares, continúan imitando insistentemente una masculinidad que se define a partir de la virilidad en contraposición a la feminidad suave y condescendiente. En las coreografías de zones y jarabes, por ejemplo, la música suele acelerarse para lucir el zapateado, sobre todo el de los hombres que levantan los pies y golpean con mucha fuerza, mientras que las mujeres siempre coquetas, ondulan las largas faldas, apenas muestran las piernas en el zapateado y sobre todo sonríen, incluyendo sus accesorios. Dichos estereotipos no representan a las comunidades fandangueras, hay que decirlo. No obstante, lo que verdaderamente tenemos que trabajar en la tradición dancística es la consecuencia travesti de toda representación. El problema no es tener una pareja heterosexual en el escenario, lo peligroso es creer que ella representa al género verdadero y que el resto de los géneros son sencillamente parodias. La performatividad del género no presupone que haya un original imitado. La parodia es de la noción misma de un original. Como advierte Butler, la performatividad heterosexual está acosada por una ansiedad que nunca puede superar plenamente. Quizá las escenas de folclor nacionalista, mexicanas o de cualquier otra parte del mundo, se irán repitiéndose bajo los mismos esquemas, puesto que la idealización heterosexual no puede lograrse por completo. No hay un final. Cuando el telón se cierra, las posibilidades sexuales se multiplican. Mi padre anestesia tras anestesia ha dormido del ira. Nos reconoce a todos sus hijos, incluso a mí. Es mi patrio. Con estos versos, Carmen Bullosa revela el travestismo lingüístico. La patria... ... ... ... ... ... ... ... De la crítica como de la reidealización de las normas dominantes. Por eso hay que preguntarnos a qué demandas interpelantes responden los diferentes travestismos folks en México. ¿Quiénes sirven con sus vestidos a la legitimación del poder heteropatriarcal? ¿Quiénes son los y las travestidas que parodian los peligrosos ideales de género y raza dominantes? Y con ellos habría que identificar a quienes relaboran y resignifican las identidades fijas hasta convertirlas en líquidas, usando el vocabulario de Sigmund Bauman. Pero antes de ver el desfile queer de nuestros performers mexicanos, hay que detenernos en la noción de identidad, o mejor dicho, identidades, porque en la constitución del sujeto, el orden de la diferencia sexual no es anterior de la raza o la clase. En el caso mexicano, travestismos y racismos van de la mano, por eso es la caricatura. Al racismo no hay que verlo sólo como resaca del conquista española, sino como parte de las tradiciones históricas del humanismo mexicano liberal que creó matrices ideológicas de aspiración nacional junto con el concepto de un pueblo y su comunidad imaginada. Para los intelectuales revolucionarios como Manuel Gamio, el mexicano moderno debía formarse a la par que el indio como prototipo del mexicano tradicional. Había que formarse, al menos temporalmente, un alma indígena. Para la recreación de esta figura, Gamio se apoderó de la sombra de la raza. La mujer mestiza, es una cita de Gamio, la mujer mestiza, aunque racialmente estuviese mezclada, podía mantener ciertos aspectos de la cultura indígena y, al contrario que la mujer blanca, nunca iba a convertirse en feminista. Fin de cita. El feminismo se asociaba con una idea importada de los Estados Unidos que amenazaba a la nación mexicana, una nación que necesitaba reapropiarse del alma indígena para legitimarse. Esta sombra o carácter espectral del mundo de la raza, como la llama Kilbembe, se convirtió en el símbolo necesario de la patria en la medida en que las mujeres eran arrojadas al margen, sosteniendo la idea de que las mestizas eran capaces de aprender español, ser profesionistas y trabajar en las ciudades para participar en la modernización económica y urbana del país, pero no podían romper con la cultura indígena vinculada a la tierra, la maternidad, la fertilidad, la servidumbre, el duelo y el silencio. Afortunadamente, a finales de los años 80, se publicó Borderland, la frontera, de New Mestiza. No ha habido mejor respuesta al intelectual de la Revolución Mexicana y su discurso sobre la imposibilidad de que una indígena o mestiza se convirtiera en feminista que la que encarna Gloria Anzaldúa. Como mestiza, una cita de Gloria, como mestiza no tengo país, mi país me ha desterrado, sin embargo, todos los países son míos porque soy hermana de todas las mujeres o tal vez su amante. Como lesbiana no tengo raza, mi propia gente me niega, pero soy de todas las razas porque existe lo queer en todas ellas. No tengo cultura porque como feminista desafío el sistema colectivo de creencias culturales y religiosas arraigado en lo masculino de los hindos, hispanos y de los anglos. Sin embargo, soy culta porque participo en la creación de otra cultura. Anzaldúa es pionera e inspiradora de muchos intelectuales y artistas de todo el mundo. Entre todos, quiero destacar el trabajo de La Pocha Nostra precisamente porque cuestiona con vestidos y accesorios volks, las identidades de género, raza y nación. A mediados de los 90, Guillermo Gómez Peña, Violeta Luna, Roberto Cifuentes y otros artistas fundaron el colectivo La Pocha Nostra en San Francisco, California. Son bien conocidos los travestis parciales de la comunidad. No obstante, en sus trabajos más recientes la vemos resignificando su propia identidad como performer se muestra en relación a los otros, abierta a la diferencia, encarnando demandas de justicia y migración. aunque en la danza contemporánea mexicana hay muchos y muy buenos ejemplos de coreografías en las que se cuestiona tanto el género como la nación entre ellas quiero mencionar Yo no soy Pancho Villa ni me gusta el fútbol de José Rivera esta obra nace en 1998, más o menos al mismo tiempo que La Pocha Nuestra, en los 90 y trastoca esa estética de los líderes revolucionarios, valientes y arrojados con las que se definió al varón como aquel que entrega la vida por la patria, como en el fútbol entre el performance y la danza tenemos a Lucas Avendaño problematizando el estereotipo de la mujer tehuana y del mushe en obras como Requiem para un alcarabán, enfrenta al espectador con un politizado discurso queer en el que el vestido folclórico, los accesorios coloridos y los ritos como el del matrimonio heterosexual en el istmo son parodiados la sombra de la raza ancestral que sirvió a los intelectuales del nacionalismo mexicano cae a sus pies desnudos para final este desfile queer sería importante subrayar a quienes lo tienen más difícil el esquema heterosexual al menos en el zapateado es Jarocho dirigido por Richard O'Neill y al menos en esta escena los bailarines dejan a un lado la figura de pareja y el esquema heterosexual en la nación para zapatear al estilo Riverdance las mujeres y los hombres vestidos de pantalones negros lucen el zapateo con la misma fuerza sin escenificar ningún rol de género no obstante, a decir de algunos críticos de danza, entre la parafernalia del musical estilo Broadway y la mala fusión de lenguajes escénicos se pierde la obra de fandango tradicional finalmente hay que hablar de México de colores cuyo director es Carlos Antunes él describe la propuesta como una mezcla de danza folclórica contemporánea, comedia y cabaret se autodefinen como danza fusión y piden que no los anuncien como compañía de danza folclórica en el próximo coloquio de danza y filosofía en la UNAM aprovecho ya del comercial y para sacar nuestras propias conclusiones cada uno habría que preguntarnos otra vez junto con Jodie Butler qué es lo que hace que sólo algunos tipos de repetición paródica sean verdaderamente trastocadores, realmente desasosegantes y qué repeticiones pueden domesticarse y volver a ponerse en circulación como instrumentos de hegemonía cultural hay que alentar el folclor progresivo e incluyente recordando siempre que el travestismo no es por sí mismo muchas gracias Gloria vamos a pasar a nuestra última participación de la mesa de hoy con Marilyn Garvey Oquendo ella viene del Departamento de Danzología de la Facultad de Arte Danzario de la Universidad de las Artes ISA de La Habana Marilyn es egresada donde cursa la maestría en procesos socioculturales cubanos es asesora del grupo de teatro Pálpito y de la emisora Habana Radio de la oficina del historiador de la ciudad Lleva la columna Teatro de Papel en el portal Cuba Escena Y prepara un libro sobre la historia de la danza contemporánea de Cuba Y es jefa del Departamento de Danzología de la Facultad de Arte Danzario de ELISA Bienvenida Muchas gracias Buenos días Les pido disculpas porque parece que hoy mi cuerpo ofrece resistencia Aquí estamos Yo quiero comenzar agradeciendo a los organizadores Y especialmente a mi colega y amiga Mercedes Borges La posibilidad de estar aquí en esta mañana Me acompañan también unos amigos José Ernesto, Lulú y Nicolás Les agradezco que estén aquí y a todos ustedes también Ayer en la tarde Nicolás me preguntaba por qué yo había venido a México De qué iba a hablar en México Y le contaba que a nosotros desde la institución Desde cierta zona de la institución cultural Nos quieren poner una sola manera de hacer la danza Yo tengo un carácter casi siempre rebelde Y por supuesto que esta ponencia es la expresión De la manera, es una manera de revelarme, de contestar A ese intento de imposición Se llama danza al borde del límite La danza desdibuja todos los intentos de encasillarla Si yo me acelero leyendo No hay reglas que dicten cómo apreciarla Porque es un arte con infinitas capacidades Para romper los moldes E ir más allá de lo imaginado Solo en Cuba Se ha bautizado Muchas veces Moderna, contemporánea, abierta, contaminada Combinatoria, voluminosa De fusión, callejera Del alma fragmentada, libre Cada creador construye su poética Y propone al público las reglas del juego ¿Cómo entonces adentrarse por esa selva oscura sin perderse? ¿Cómo encontrar el hilo que conduce al final del laberinto? Para abordar asuntos que mucho me inquietan En la danza contemporánea cubana Me auxiliaré de las herramientas adquiridas En la práctica teatrológica Y de la experiencia acumulada Como espectadora de primera fila Desde la perspectiva de ser ciudadana de a pie de la Cuba del siglo XXI El estilo cubano de danza moderna Se ha nutrido de cuanto el elemento le ha sido útil para su expresión Ramiro Guerra bebió de Marta Graham Colaboró con el ballet nacional de Cuba Y tomó en las orillas las ondulaciones del torso Que hicieron brillar a sus bailarines Al conjunto nacional de danza moderna Llegaron la norteamericana Lorna Brussel Él es Ramiro Guerra que acaba de cumplir 95 años Vivo, coleando y protestando La mexicana Elena Noriega Y otros cuyos conocimientos Se anclaron en el tronco de la danza cubana Marianela Juan, Isabel Bustos y Rosario Cárdenas Encontraron una interlocutora en Pina Bausch Y la danza teatro Liz Alfonso Habió en las danzas ibéricas Pero no toques de Samira Kika Un argelino formado en la danza alemana Recibieron los estímulos que los impulsaron a coreografiar La danza contemporánea cubana Comparte los escenarios con el ballet nacional de Cuba Compañía atravesada por el carisma de la legendaria Alicia Alonso Organizada a partir de la jerarquización de los bailarines Defensores del virtuosismo de los intérpretes Quienes reciben gustosos los aplausos de un público Que conoce al dedillo El repertorio de clásicos del siglo XIX Otras compañías Unas de raíz folclórica Otras más cercanas al mundo del espectáculo Engozan la extensa lista de agrupaciones danzarias cubanas La mirada de la danza se contamina del modo de pensar la vida toda En el siglo XXI Las pantallas engrosan la cotidianidad La inmediatez de la información que propician las redes sociales Y la posibilidad de cargar virtualmente con una parte de la existencia En una memoria flash También influye en la especialidad Danza Abierta en Malzón Utilizó enormes pantallas como escenografía Ahora, en Huelcon, su más reciente estreno Tienen como escenario una instalación del artista visual Mabel Pobles Pretexto para indagar en las maneras en que la sociedad cubana Se ha abierto al turismo ¿Es Cuba solo ron, sol, tabaco y son? ¿Qué imágenes del país le proponemos al visitante? ¿A quién le daremos la bienvenida? Uy Dame ¿Qué hago? ¿La fichaste? Gracias Diversos son los códigos y las fuentes de inspiración Y los creadores toman lo que necesitan para poner en escena sus conflictos La mirada se detiene sin prejuicios en la vida, en el medio social y familiar En la infinidad de imágenes que reciben a diario en la política o en la moda En el diálogo con el entorno, los coreos parten de su individualidad creadora Y cada investigación que emprende Les permite repensar la función social de su discurso corporal En esa tarea, valdría la pena que cada vez que volvieran a las preguntas iniciales ¿Por qué hacer la danza? ¿Para qué hacer la danza? ¿Cómo hacerla? ¿Para quién hacer la danza? ¿Qué sentido tiene hacer la danza? Así la vocación transgresora de la danza Podrá aportar diferentes puntos de vista sobre la realidad en que vivimos Sandra Ram y su colectivo Personas son imágenes de danza abierta Ramiro Guerra El colectivo Personas, del cual es asesora Mercedes Borges Sandra Ram y su colectivo Personas presentan a la obra Gillian de Ballard Cumminsum Gillian, diseñadora de moda, anuncia una visita a La Habana Premonitoria de la visita de Carla Yerfel y la Casa Chanel Que tanta polémica y tantas emociones despertó entre los habaneros Bailarina muy cercana a la gente de teatro Son imágenes de Gillian de Ballard Sandra no se preocupa por las fronteras disciplinarias No le importan los códigos Teatro, ballet, clásico, danza contemporánea, arte gráfico, música Todo vale para expresar inquietudes Por el rumbo que lleva la sociedad del espectáculo y el consumo desenfrenado Confiesa, le interesan las personas Como al sueco Inman Bergman, del cual se declara debuta Creo que es una de las coreografías más inquietantes de los últimos tiempos Por su manera de dialogar con el entorno en que se forjó Una Cuba en transformación socioeconómica Donde muchos nos preguntamos Cómo defender las conquistas sociales de la revolución Le hace salud, educación y cultura para todos Yo a los La promoción viene la puesta en escena de Carmina Murano Montada por George Céspedes del Auditorio Nacional Están invitados todos George Céspedes, forjado en las filas de danza contemporánea de Cuba Tal vez el más reconocido coreógrafo cubano del momento Propone un repaso a la identidad nacional a partir de la recreación electrónica de los compases del mambo Un ritmo que enloqueció al planeta en la década del 50 Diálogo La obra se llama Mambo 321 Al final veremos un fragmento Diálogo entre tradición y contemporaneidad Cuestionamiento a los lugares comunes para defender la identidad nacional Jóvenes mirando a su historia Esa misma línea de cuestionamientos y esos mismos principios Se mantienen en identidad a la menos uno sin matria e inocentra Perdón José, si pones primero matria e inocentra para hacer una referencia ¿No la tiene ahí? Bueno Es una trilogía Ese es Mambo 321 Con matria e inocentra sucedió algo muy simpático La obra tiene bailarinos vestidos con símbolos militares, con guayaberas Símbolos que identifican a una zona de la sociedad cubana Y casi todos estábamos felices por la manera en que George había subvertido cierto orden a la sociedad Cuestionando a los militares, el pensamiento único, el pensamiento dogmático Pero llegó una reunión del Partido Comunista de Cuba Donde se discutían los lineamientos sociopolíticos hasta el 2030 de la sociedad cubana Hicieron una gala cultural y Matria e inocentra fue invitada Y para la frustración de George y de todos nosotros, a los militantes del partido les encantó la obra de George Le hicieron una lectura totalmente contraria y es la verdadera cubana La estrella roja del comunismo Así que la subversión se quedó en el campo con la obra de George Con los intérpretes La danza contemporánea cubana tiene como soporte el movimiento Al bailarín se le exige mucha fuerza física y virtuosismo en la ejecución Comienzan a entrenarse a temprana edad con un rigor semejante al de un atleta de alto rendimiento Es difícil que sobresalga alguien que no se haya ejercitado desde edades tempranas Casi todos los intérpretes son egresados del sistema de enseñanza artística Es decir, que llegan a la vida profesional después de largos años de estudio Los bailarines ponen en juego el cuerpo y el alma cada vez que suben al escenario Aún cuando no suelen alcanzar la fama de lo tal cual sucede en el ballet Donde la posibilidad de interpretar papeles como el de Gisela o del Príncipe Siegfried Los sitúan en planos estelares Muchas veces la crítica señala lunares a la coreografía Pero casi siempre alaba el desempeño de los intérpretes Quienes generalmente son co-creadores de la obra Los bailarines cubanos experimentan e improvisan hoy A partir de pautas que da el coreógrafo Crean situaciones y frases material que luego el coreógrafo edita y reelabora Llevándose este último todo el crédito En los últimos tiempos han aparecido unipersonales danzarios muy ligados al teatro Edith a partir de la vida de Edith Piaf creado por Lisbeth Sack y Osnel Delgado O Medea Gilba de Gabriela Bursal a partir de la revisitación que hace el dramaturgo Gerán Di Fleites del mito de Medea Los intérpretes enfrentan la soledad del escenario para hablar de sus angustias personales Contestos y movimientos muestran la voluntad de los bailarines de aportar sus ideas de forma explícita Hay una circunstancia con la cual la danza cubana debe lidiar con frecuencia Y es el éxodo de los bailarines La seguridad económica que ofrece el recibir un salario cada mes Que no alcanza pero si no lo tienes tampoco llega al final de mes Las planillas cerradas de las compañías Las dificultades para viajar al exterior regulaban la movilidad de los bailarines Pero ahora el panorama se va transformando aceleradamente Los desplazamientos se multiplican hacia compañías con posibilidad de viajar Hacia espacios para el turismo Que es una cosa que está golpeando de manera muy muy dura O a fundar su propia agrupación Y es que la búsqueda del conocimiento redunda en sus capacidades creativas El entrenamiento, las lecciones, el protagonismo del bailarín en la creación coreográfica O momentos históricos son objetos de estudio Pero esas investigaciones no prosiguen una vez que salen del recinto universitario El entrenamiento es un aspecto en permanente desarrollo Generalmente se entrenan con la técnica de danza moderna Y se incorporan las clases de ballet y la de folclore Y se mezclan también otras técnicas de acuerdo a la necesidad de cada compañía A la búsqueda que desea realizar y al montaje en proceso Son los bailarines a partir de las reflexiones nacidas de la práctica artística Dos pantallas Wallachia Y los bailarines que se fonen ayer Nos ponen a los espectadores de manera frontal Es como si estuviéramos en el teatro Sin las condiciones técnicas que tiene esteatro Lulú lo sabe que ha bailado el festival de danza en paisajes urbanos y nos ponen frente al bailarín o a la bailaría. No hay manera de que rompa la frontalidad a la danza cubana. No lo han logrado hasta ahora o no les interesa. Pues bueno, ¿a dónde vamos? Y aquí quiero, José, que ponga entonces el video mango 321. Bueno, hasta nosotros ha llegado desde la instancia de la academia y de las instituciones culturales la llamada danza del presentar. Por Cuba ha pasado, la arribó, ha pasado Yerón Bel, particularmente para mí fue tremenda decepción de Yerón Bel, nos burlamos muchísimo de él y algunas nos paramos y nos fuimos del escenario. Algunos de los libros que han llegado, por ejemplo, a votar la danza de André Lepecchi, nos sirvió, nos ha servido de mucho leyéndolo. Pero cuando él llegó a La Habana, nos puso a decir nosotros, los cubanos, que no tenemos internet, que no nos hiciéramos selfie, que no saliéramos internet, que el poder nos podía controlar. Totalmente descentrado de la realidad cubana. Pero se han intentado imponer esa manera de hacer la danza, rompiendo con las tradiciones danzarias cubanas. Yo no creo que hay que ser, a mí me molesta mucho la exclusión. Yo creo que se puede incorporar a la danza cubana, como tantas otras han ido, desde Marta Grande hasta Pina Bous, pasando por un amplio espectro. En un momento fue muy fuerte la manera de imponerlo, pero yo no soy la única que se ha revelado tan bien. Los bailarines han puesto de su parte coreógrafos y figuras reconocidas de la danza cubana. Ha servido para que la gente, los cubanos, estudiemos la historia de la danza y otras maneras de abordar la danza. Pero yo creo que la danza cubana está en un momento bien difícil, como difícil es el momento que atraviesa Cuba. En dos minutos lo voy a resumir. Rápido y mal. En estos momentos debe producirse un cambio generacional en la dirección del país. Viene otra generación, no una nueva generación, sino otra generación, porque los que vienen son también personas de bastante años, casi 60 años todos. Y se está moviendo mucho la sociedad cubana. ¿Qué va a pasar con nosotros? Se mantendrá la salud, la educación, la cultura. Se notan ya las diferencias sociales en Cuba. Hay una zona, los llamados emprendedores, que van acumulando mucho dinero haciendo negocios. Ya se multiplicaron las formas de propiedad que antes eran exclusivamente estatales. Y hay mucha confusión, hay mucha gente que está haciendo mucho dinero, hay mucha gente que se está yendo prácticamente a la miseria. Y en ese contexto está la danza cubana. Hay como 62 grupos de danza en Cuba, todos sostenidos por el Estado. ¿Quiénes serán los privilegios que continuarán trabajando? No lo sabemos. Estamos al límite no solamente en la danza, sino también en la Cuba del siglo XXI. Y es justamente con ese espíritu que trabajamos algunos, que queremos que la danza siga siendo parte del diálogo sobre la sociedad cubana contemporánea. Que sea una puerta para abrirnos al mundo. Y por ahí vamos. ¿Hacia dónde vamos? A lo mejor dentro de cinco años, para el coloquio número 20, vengo y les cuento ya, blanca en cana, qué ha pasado con nosotros. Pero de momento, por ahí vamos haciéndonos algunas preguntas, que yo creo que es lo más interesante que está pasando en Cuba en estos días. Muchas gracias. Aplausos Y después, escuchar todo lo que Gloria, de alguna manera, nos presenta José Luis, ¿verdad? Mera retoma de lo que estuvimos problematizando ayer en la mesa de folclor, ¿no? Entonces, vamos tejiendo, ¿no? Y atravesando también en este diálogo latinoamericano, ¿verdad? Cómo vemos en Cuba también cómo se van generando estos archivos en las diferentes maneras de pensarse, la danza y los archivos. Así que, bueno, vamos a abrir este espacio. Tenemos unos 25 minutos para hacer preguntas. Entonces, aprovechemos para sacar el jugo de las ponentes y del ponente aquí. Y todos juntos problematicemos sobre esto que se colocó esta mañana aquí en el coloquio. Así que, vamos levantando la mano y quien quiera preguntar algo, hacer algún comentario, para seguir tejiendo estas reflexiones sobre cómo el cuerpo y la danza va reflexionando y generando este archivo de experiencias. Javier, ahí va el micrófono. Les pedimos que digan su nombre porque nos están viendo en Arzané para tener ello. Javier, lo que pasa es que no tengo mucho que decir. Lo primero es que es una mesa disfrutable y les agradezco la seriedad, el compromiso teórico y vital de las propuestas de sus análisis. Realmente me pone muy feliz, se los agradezco. Me hacen pensar muchas cosas. Por ejemplo, la compañera de Veracruz. Recuerdo una obra que se llamó, no está citada, pero se llamó Hombres de Estudios de Mujer, que hizo Pablo Parca ya a finales de los 80, donde era muy interesante. Ahí participé y era muy interesante, precisamente era sobre danza folclórica, exotrasvestismo, y era muy importante, yo creo, con el palo, que era ser varón. Era un poco, bueno, ponérselo, quitarse, lo que era ser varón. Era algo, digamos, era una propuesta quizá que se ha quedado quizá en lo anecdótico. No lo sé, no la recuerdo del todo, pero sería, digamos, hay un trabajo, digamos, por ahí. De lo de José Luis, pues me encantó realmente, me parece, hacer de lo coreográfico, performático, una manera de construir reflexión. O sea, no solamente representación, sino también conceptualización crítica en la praxis. Entonces, me pareció bellísimo y me pareció también, obviamente me fue a pensar también en la necesaria reflexión crítica de lo masculino. Estaba pensando que, bueno, confesión, cuando era niño alguna vez salí a comprar una cosa a la tienda de la esquina y había música en una fiesta y me puse a bailar afuera de la fiesta y alguien pasó, un señor, y me chifló. Y a mí me dio tanta pena que dejé de bailar. Y ya lo recuperé hasta casi los 30 años. Son las coreografías disciplinarias, ¿no?, que luego nos forman como sujetas. Y, bueno, en fin, una delicia la mesa. Me parece también súper serio. Además, por ejemplo, lo que me fascina también, por ejemplo, ahorita, como he visto mucho de la intervención de Margarita, es el trabajo con la palabra. Hay un gozo de pensar la danza, que está también en el discurso. Y eso también es muy, muy, se disfruta. Y lo de Medellín, pues, bueno, me va a servir para los que yo quiero hablar también de la relación entre la danza exhausta y las danzas de los que no estamos tan cansados. Entonces, creo que eso me pareció también muy interesante. Perdonen, pues, pero lo tenía que decir. Les agradezco con el corazón. Gracias. Gracias. Por allá atrás tenemos una pregunta. Bueno, yo me sumo también al agradecimiento a Javier por esta mesa tan diversa y tan disfrutable que tuvimos. Y tengo dos preguntas. Una es para Gloria. Me gusta mucho también tu presentación. Gracias por ser tan… Más arriba, ahí. Por ser tan didáctica, ¿no? Y tan clara. Me parece que como esa congruencia que tuvo tu trabajo, pues, es muy, muy, muy motivante y como nos hace… A mí me hizo hacerme muchas preguntas. Entonces, solo quisiera, si puedes, pues, ahondar en la manera que terminas, ¿no? Cuando dices que los travestismos no son necesariamente por sí mismos rupturistas, ¿no? Este, que me parece que ahí nos vuelves a provocar, ¿no? En tu conclusión. Y para la colega de Cuba quisiera preguntar ante esta situación que tú estás planteando de, pues, la apertura que hay para, o las, digamos, mayores facilidades que hay para los bailarines de salir ahora de Cuba, buscar compañías, etcétera. ¿Tú cómo ves la situación de las escuelas? Finalmente, o sea, Cuba tiene una academia muy fuerte en términos de formación artística y dancística. ¿Tú crees que estos, esta fortaleza, no sé, cómo la ves, ¿no? En esta situación es una manera también para, pues, para seguir fortaleciendo estas escuelas o más bien ante esta situación quizá es otro tipo de panorama que ves? No es una fortaleza. Los maestros son los primeros que se van de Cuba. El éxodo es impresionante. Pongamos, por ejemplo, los maestros de ballet, que son muy buenas. Muy buenas porque aquí todas son mujeres. Hay una gran red en el mundo de academias fundadas por bailarines cubanos que ya se ha producido algo muy interesante porque ya están viniendo con sus alumnos a la academia cubana a hacer cursos, a pasar talleres, pero entonces los niños cubanos no tienen maestros. Los recién graduados son los que están dando clases con la poca experiencia que tienen. Y eso es algo que afecta a toda la educación cubana, no solamente a la enseñanza artística. Tenemos grandes problemas en la educación en Cuba porque pasa lo mismo. Son gente muy joven las que están dando clases. Gente que se han formado con los que no son los mejores maestros. En la parte contemporánea sucede exactamente lo mismo. Los bailarines salen a bailar, a comerse el mundo. El que va a dar clase prácticamente es porque tiene algún problema de salud o porque no va a ser un gran bailarín. Sabe que aquí está Gloria y yo delante de Gloria no me para bailar, ni hablar de folclor transvestido, ni jugando. Entonces yo me voy a dar clase y Gloria se va a hacer la estrella de la danza cubana. Y es la gente de medianía la que se está quedando en las escuelas. Desgraciadamente es así. Ahora mismo hay un plan emergente, como siempre en Cuba, que vivimos de emergencia en emergencia, para que los bailarines, al menos los de tercero, a los últimos años de la carrera, vayan a las compañías. El director de danza contemporánea de Cuba, desde hace tiempo ya, reciba los de cuarto año. Ahora hay que llevar también a los de tercero para que den clase con los bailarines profesionales. En la última fila, pero están recibiendo clases de alto rigor que no los reciben en la escuela. Estamos pasando mucho trabajo. Mercedes podrá después contarlo con los exámenes de ingreso a la universidad. No saben nada de la historia de la danza. Se le puede preguntar, ¿las cuatro joyas? Sí, hay una... No saben los nombres de las cuatro joyas. Sí, son cuatro joyas. Sí, hay cuatro joyas. Sí, hay un Ramiro Guerra. Bueno, ¿y saben quién es Ramiro Guerra? Y en la parte técnica vienen con muchas carencias. Entonces, esa es una de las posibles soluciones. Que se vayan a las compañías de tercero y cuarto año a trabajar allí con el mismo rigor de un bailarín profesional para que esas carencias se vayan limando y ojalá que sigan siendo muy buenos bailarines porque tienen muy buenas actitudes, pero los maestros se van. Algunos se van como maestros, otros se van por ahí a deambular por el mundo, a hacer lo que puedan a sobrevivir porque realmente la vida cotidiana en Cuba es muy dura. Y también mucho amor al teatro y a la danza para estar aquí, para sobrevivir. Gracias. Vamos a la respuesta de Gloria. Gracias. Ivonne, gracias por la pregunta porque realmente es el mismo argumento con el que comencé, es con el mismo con el que termino, es realmente el argumento de Judith Butler, y es que también el travestismo también es, lo heterosexual también es travestismo. Es en pocas palabras eso. Es decir, que la pareja heterosexual, la mujer con las faldas y sus accesorios y el hombre con el pantalón y sus zapateos, eso es travestismo, para cumplir la idea o la estereotipación heterosexual y se repite constantemente para un fin, digamos. Ese es un travestismo. No solamente el hombre que se viste de mujer o la mujer que se viste de hombre están travestidos, todos estamos travestidos en último sentido. Es decir, estamos repitiendo con nuestros vestidos, nuestros gestos, nuestros accesorios, nuestras maneras de representar nuestro género. Es un poco lo que decía José Luis de las coreografías que de algún modo nos circunscriben a la sociedad, representamos, bailamos la coreografía o el son según el cual nos hemos educado, pero también según el cual queremos bailar. Y en ese sentido nos vestimos, nos travestimos a partir de aquello que queremos representar, es decir, vamos a mirarnos. Y en ese sentido hay travestismos, hay coreografías que son subversivas, hay otras que no lo son. Hola, soy Ricardo López. Han hablado en esta mesa sobre la influencia que tiene el medio en la construcción tanto corporal como en las coreografías tanto artísticas como no artísticas de la forma en que se desenvuelve, en que se mueven las personas. Me surge la duda de con esta apertura de las redes sociales que hay actualmente y esta facilidad que tengo de ver todo lo que ocurre en diferentes partes del mundo, consideran que hay como alguna especie de, ya hay como alguna especie de estereotipos que se están como formando sobre formas de movimiento específicos a través de esta interacción que tiene el sujeto con estas redes sociales. ¿Hay como alguna, algún estereotipo? Todavía no hay, o son diferentes estereotipos, o es el estereotipo del rubio, o algún tipo de movimiento, o cuál es la serial influencia que tienen estas redes sociales, el impacto que tienen en la forma de moverse del individuo, o de evitar el espacio. Bueno, yo comienzo. Pues yo te diría, mira, no es tanto, no es tanto las tecnologías que sí tienen un impacto en eso, ¿no? Pero simplemente donde te entrenas. O sea, yo un día fui a ver una danza en un chamán que era en Chicago, está en Chicago, fui a ver, no conozco yo mucho esa escuela, pero me bastó ver una pieza y después hablar, como ya mis compañeras vieron, siempre me espero a ver si puedo hablar con los coreógrafos, a los banarines, me gusta mucho hacer eso. Y esperé a los chavos que bailaron y les digo, oye, si ustedes estudiaron en Juilliard, me dijeron, sí. Ah, pues es bien obvio. O sea, es bien obvio cómo se mueven. O sea, yo no conozco esa escuela y supe que eran de Juilliard, ¿verdad? Por cómo se mueven. Entonces, si tú vas a Castle Long Beach, puedes reconocer a sus bailarines donde los veas, en Los Ángeles o en otro lugar. No, no estoy esencializando, no quiero esencializar los cuerpos, pero es muy... Y no nomás en la danza, ¿no? Por ejemplo, la maestra nos decía el proyecto muy padre del cuaderno del artista. Cuando ella empezó a hablar de eso, yo lo sitúo en una tradición que conozco y especialmente hay personas que menciona y todo eso. Entonces, es ya una tradición que tiene unas convenciones que son reconocibles. Es una práctica cultural de un grupo particular, específico, ¿no? Entonces, inclusive ayer le comenté a Beri, que está ahí, que soy su fan, ¿verdad? Por su presentación. Inclusive, soy su fan y tiene mucha resonancia y me emocionó, ¿verdad? Porque, de hecho, somos muy similares. ¿Verdad? No es el movimiento, no conceptual, como que pertenecemos al mismo porque hemos leído a los similares, ¿no? En tu análisis es bien padrísimo, también, en realidad, y yo debajo y todo eso. Entonces, a lo que estamos expuestos como que produce cierta homogenización, ¿verdad? Entonces, es muy... Por eso esto del vanguardismo, especialmente porque la vanguardia no es una cosa, son muchas cosas, ¿no? Hay que definir qué es. Pero la vanguardia que se identifica a sí misma como la que siempre va por lo nuevo y una a romper con el pasado, ¿por qué no? Es como un mito, ¿verdad? Muy grande, o sea, es muy difícil de ver hacer eso. Entonces, no hay mucho nuevo, hay variaciones de cosas, ¿no? Que lo hacen algo nuevo. Pero si dejas lo ideológico de querer identificarte, constituirte como un sujeto vanguardista que siempre está con lo nuevo, puedes ver qué en realidad, puedes ver la homogenización, puedes ver los ecos, puedes ver... ¿verdad? Entonces, inclusive el hip-hop que es como improvisación, ¿no? Entonces, de hecho, tienen mucho vocabulario entre ellos que se reconocen, ¿no? O sea, se construyen vocabularios, se construyen convenciones, ¿no? O sea, pues, ser humanos sí somos, construimos sistemas de comunicación para estar en torno. Entonces, las redes sociales, para terminar, se hacen eso. Por ejemplo, mira, yo no tengo Facebook, no tengo Instagram, no soy antimodernidad, pero no tengo. No he decidido cultivar la necesidad de tenerlo todavía. Prefiero aguantarme la vergüenza cuando me dicen, ¿cuál es tu Facebook? Ay, no tengo. Yo todavía me lo he aguantado. Pero no tengo por ciertos motivos, ¿no? Entonces, todavía. Pero entonces, inclusive yo oigo cómo se comunican y hay muchas prácticas similares. La gente no dice lo mismo en Facebook, pero ya hay... te disciplina a comunicarte de ciertas maneras, ¿no? Por ejemplo, ya en lo cotidiano ya se transfirió maneras de comunicarse en esos medios a lo cotidiano. No digo que sean mal, pero ese impacto tienen de homogenizar o condicionar. O sea, no son instrumentos inofensivos. Son producto del neoliberalismo, son producto que no está mal. Vivimos en ese contexto, ¿no? Pero también yo me resisto a celebrarlos sin una conciencia crítica. Porque reproducen ciertos valores en mi conciencia como ser humano. Entonces, yo trato de ver cuáles coreografías bailo. Aunque siempre bailas las que no quieres de todos modos a huevo. Porque vives en ese... Y ya con eso, toda la oportunidad que más se habla. Gracias por su pregunta. Sí, ahí hay otra pregunta. Hola, muchas gracias por la mesa. Yo tengo un comentario, bueno, comentario y unas preguntas. Sobre todo a Gloria que retoma, bueno, retomas a Judith Potter y habla sobre, bueno, en el último comentario que hiciste habla sobre el transvestismo y que nosotros nos vestimos y usamos accesorios y etcétera. Pero no se ve, realmente solamente nos configuramos como varones o mujeres en la forma en la que nos vestimos y la forma exteriorizada. Y aquí hago un enlace con lo que presentó José. Esas coreografías corporales que él toma no solamente corresponden como al vestido y a lo exterior, sino que hay un montón de etnia, el hecho de ser migrante, el hecho de ser varón, el hecho de tener como unas ciertas normas que van más allá de lo que decidimos nosotros ponernos hoy. No es como que yo hoy quiera ser un varón queer, ¿no? Porque hay una serie de implicaciones yo creo relacionadas a etnia, clase social, educación, y que también lo que mencionó la maestra Marley, bueno, ella mencionaba qué sentido tiene hacer la danza, pero también cómo se hace la danza y quiénes hacen la danza. como qué sujetos o quiénes son los que se están produciendo la danza. Entonces, así como dice José, tenemos como este enfoque muy particular sobre la performatividad de Butler, que a mí me parece como muy importante para retomar, pero sí, yo creo que después Butler en, bueno, citas de deshacer el género, pero después en cuerpos que importan, Butler menciona como uno no decide despertarse siendo otro, porque hay una serie de implicaciones y de normas que nos sugeren y que nos están armando y que puede haber espacio para la subversión y para la resignificación, pero también qué tanto espacio hay para esa subversión. Y como la última cuestión que hiciste, entonces, muchas gracias por la mesa. Sí, justamente cuerpos que importan es justo cuando desarrollan esta parte del travestismo y es el momento en el que la une a la raza. Lo que yo estoy analizando es con ese argumento que viene primero de deshacer el género del 90 y luego del 93 en cuerpos que importan, lo que hace, lo que estoy haciendo yo es una lectura del folclor mexicano y del vestido, los accesorios, la forma de representar el folclor mexicano, en ese sentido los vestidos, los accesorios y las formas de bailarlo. Desde luego, el argumento de Butler va más allá del folclor y de la puesta en escena. Ella está hablando en general de nuestras formas de construir el género no solo hombre o mujer, sino muchos otros tipos de género, muchos otros tipos de vivir la sexualidad. en ese sentido es justamente la forma de abrir el abanico de posibilidades y justamente por eso no todo travestismo subversivo, justo por eso, porque no todos abren ese abanico, unos siguen representando y estereotipando y encasillando. Entonces, creo que es finalmente una forma en la que nosotros nos damos cuenta cómo somos cuerpos construidos, somos estos cuerpos archivos de los que está hablando Margarita, lo cual implica no solamente la condición de género, implica la condición de raza, de clase, de historia. Nuestros cuerpos están diciendo nuestras historias familiares, están diciendo nuestras historias nacionales, nuestras historias de migración, todo eso están diciendo nuestros cuerpos, nuestras razas, nuestros colores, es decir, yo me estoy centrando ahora en mi ponencia simplemente en los vestidos, los accesorios, los gestos, las formas de moverlo. No obstante, el cuerpo dice todo eso y mucho más. Somos, el cuerpo está hablando justamente de nuestras historias privadas y de nuestras historias públicas. Todo eso va con nosotros, caminando constantemente, bailando constantemente. Pues, ya estamos sobre el tiempo, yo quiero agradecer a esta mesa porque fue muy rica y nos lleva a un inicio fuerte de la jornada al día de hoy. Vamos a tomar diez minutos de pausa y a las once en punto vamos a entrar a la mesa número cinco, el posicionamiento político de teorizar los actos creativos ante las falencias de la práctica escénica. Entonces, hacia el día de hoy vamos a colocar digamos como las dos caras de la moneda, después, la última mesa de hoy es la sobrevaloración corpórea como medio ante las falencias teóricas, es decir, vamos a irnos a tocar los polos y a ver todo lo que se entreteje en medio, todas las preguntas, todo lo que se va generando, así que los invito a salir, vamos a tener un pequeño descanso de diez minutos, muchas gracias por las comunicaciones y nos seguimos viendo en Danzano. Gracias.